Muy buenas, estamos aquí con Aichol García, Chingu, que bueno, Aichol, ¿qué tal? Debut en DHB. En los primeros minutos han estado bien, ha sido un partido duro, pero bueno, contento porque he dado tres buenos placajes, buenos pases y bueno, de aquí pues a mejorar el partido, los partidos siguientes y con el equipo a tope. ¿Has preparado la respuesta, eh? No, 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 esto todo improvisado. Bueno, ¿y qué tal se siente al recibir este premio después de tu gran debut con los babas la semana pasada? Bien, contento que el trabajo se note y pues eso, seguir trabajando para poder seguir teniendo minutos en este equipo. Físicamente, ¿cómo se ha notado el cambio de ligas entre Primera Territorial Vasca y División de Norbe? Se nota el cambio bastante más duro, pero bueno, el tamaño también, se nota bastante el tamaño y el ritmo de juego, pero bueno. Pero eso para ti nunca ha sido un problema. Ah, sí, sí, sí. Sobre todo cuando son todos bastante más grandes, pero bueno, ir abajo y que caen todos. Bueno, Ixol, muchísimas gracias, disfruta de tu primer tercer tiempo como jugador de DHB y nos vemos el lunes, ¿vale? Gracias.